Bienvenidos mis queridos espectadores, hoy les presento una más de mis obras audiovisuales, en donde les estaré mostrando unos cuantos títulos que conservan ciertas particularidades, especialmente la manera en la que se envuelve al jugador en una historia profunda y aterradora. Para aquellos que son nuevos, pueden echarle un vistazo a los videos anteriores, sé que les van a gustar. Sin mediar palabra, comencemos. Hace varios años llegué a ver este juego tomando protagonismo en algunas miniaturas de YouTube, pero así como otros, llegó un punto en donde no lo volví a ver ni saber nada de él. Sal y Face nos envuelven en la historia de Sal, un joven que lleva una extraña máscara prostética sobre su rostro. En un principio se desconoce la razón de esta particular prenda, cosa que en el transcurso del juego se revela poco a poco. Esto último también lo explicaré, así que no se preocupen. Sal tiene el objetivo de investigar los distintos misterios y horrores que esconde su nuevo apartamento de residencia, dentro del cual se llegan a conocer distintos personajes y a lo largo de sus cinco capítulos se cuentan historias diferentes. Cada paso que da el jugador para avanzar muestra retazos de una historia terrible que se oculta tras la máscara del protagonista. Si bien este juego tiene muchas cosas de las que se podría hablar, me enfocaré en mencionar dos aspectos en particular que me han llamado la atención y que quizás a ustedes también. Como se puede apreciar, Sal conserva una máscara prostética totalmente inexpresiva y de un tono blanco pálido. En un principio se puede llegar a pensar que se trata de un mero accesorio que identifica al personaje, pero recuerden que en los juegos de terror hasta los zapatos del protagonista pueden significar algo, por muy absurdo que sea. En este caso, el significado de esta máscara envuelve el pasado de Sal. Durante sus etapas más jóvenes, casi siendo un niño, Sal tuvo la desgracia de sufrir un terrible accidente que le causó graves heridas en su rostro, siendo la pérdida de su madre una de las heridas más grandes que Sal siempre ha tenido. Sumando que su padre se volvió alcohólico a raíz de tal suceso, provocando que se tuviesen que mudar varias veces debido al comportamiento errático de su padre. Si bien esto es una explicación resumida, no quita el hecho de que haya sido una tragedia terrible. Esto no es lo único que me parece particular, hace unos momentos atrás mencioné que hablaría de dos aspectos. Pues bien, el segundo aspecto gira en torno al final del juego. Aquí se viene un spoiler moderado, si no quieren saber el final del juego, pueden saltarse esta parte. A lo largo de los cinco capítulos se le revela al jugador una serie de acontecimientos trágicos y aterradores que han sucedido con las personas residentes y aledañas al lugar, entre crímenes por homicidios hasta la autoterminación de uno de los amigos de Sal. El término de autoterminación se refiere a desvivirse. Y desvivirse se refiere a, bueno, ya sabemos qué es. Todos estos crímenes son atribuidos a una secta conocida como los devoradores de Dios, usando estas personas inocentes a forma de sacrificio para una entidad de poder oscuro llamada Sin Fin. Al final del juego, uno esperaría que Sal pudiese ponerle fin a esta extraña secta, pues su misión es esa. Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien. Las cartas se voltearon para perjudicar al protagonista de manera tal que no hubiese manera de contrarrestar este suceso. Todos los crímenes y acontecimientos trágicos fueron atribuidos a Sal. La secta tenía un manejo de laboratoria tan fino que fue capaz de lavarse las manos con el protagonista y provocar que fuese condenado a muerte en silla eléctrica. Sal pidió una última cosa antes de morir a su única amiga viviente, Ashley. Quería que ella hiciera lo que él no logró, acabar con la secta. En un afán por cumplir esta última petición, la muchacha se pudo infiltrar en el templo de los sectarios, todo para recibir la cruda realidad de que no había nada por hacer. Sal era el elegido para acabar con ellos y al haber sido terminado, el destino de la humanidad fue condenado a ser devorado por las garras del Sin Fin. A pesar de que luego Ashley y el fantasma de Larry, otro amigo de Sal, que se desvivió, fueran juntos en un viaje en el tiempo para evitar la tragedia que deformó la cara de Sal y provocó la muerte de su madre, el presente seguía igual. Solo que esta vez, Sal seguía con vida y ahora tendría una misión mucho más grande que la anterior. La manera en la que estos sucesos evolucionan es bastante sutil y a su vez trágica, porque no importa cuantos cambios se hagan en el pasado, si el destino es terminar acabado, sí o sí sucederá. Un título interesante, de hecho este juego es el primero en el canal que trata de una familia entera, obviamente ficticia, pero que envuelve una serie de acontecimientos extraños y unos fallecimientos secuenciales que pareciera como si esta familia hubiese quedado maldita. Me refiero a la familia de los Finch, en este caso tomamos el papel de Edith Finch, la última de su familia. Al principio pensé que se trataba de una serie de asesinatos en masa que dieron como resultado a la extinción casi total de esta familia, pero a medida que fui investigando descubrí que no era cierto aquello, de hecho, a medida que el jugador se envuelve dentro de la trama, se puede dar cuenta de que cada uno de ellos falleció por causas bastante extrañas e incluso repentinas. Cada uno de estos familiares falleció por causas similares, unos por accidentes fatales que les costaron la vida, otros de manera repentina por enfermedades prematuras, unos que murieron por accidentes ridículamente trágicos y otros porque al presenciar tal sucesión de actos, cayeron en la desesperación y acabaron con su vida. Finalmente quedó Edith, la mujer que se alejó de todos estos sucesos y decidió volver 7 años después, encontrándose con un hogar ancestral en donde esta familia solía residir. Esta serie de acontecimientos son bastante extraños, no encontré una respuesta exacta del por qué sucedían, por el simple hecho de que en el juego no se esclarece con total amplitud esta inquietud. Pero sí se puede encontrar que el familiar más viejo, Odin Finch, creyó que su familia había sido maldecida por una bruja y condenada a fallecer de manera prematura o por causas accidentales que terminasen en fatalidades. Aunque este rumor no se detalla más en el juego, puede que sí concuerde con los acontecimientos. Sumando el hecho de que Edith también estaba condenada a morir debido a una enfermedad hereditaria, puede ser posible que se tratase de la magia oscura de una bruja desconocida. Por cierto, la enfermedad hereditaria se dice que es un tipo de progeria, una especie de mutación genética que afecta la salud general del individuo y lo hace más propenso a desarrollar cáncer. Edith falleció debido a esta condición poco después de haber dado a luz a su hijo Christopher, dejando al jugador con una pregunta. ¿Christopher y su estirpe estarán condenadas al mismo destino de los Finch? Este juego nunca lo llegué a ver cuando salió, pero en algunas ocasiones me salía en el feed de YouTube hablando de su curiosa historia. El juego nos envuelve en la perspectiva de Alex, una muchacha que sale con sus amigos a una isla abandonada en donde se encuentran a una base militar abandonada. Ella lleva su radio como medio de entretenimiento y al llegar a dichosa isla, es cuando suceden los hechos que envuelven a este juego. Alex decide captar las frecuencias del lugar, sin pensar que al hacer eso iba a provocar la apertura de una brecha espectral que le conectaría con la misma, quedando atrapados en un mundo extraño y lleno de un sinnúmero de anomalías, acertijos y secretos. Este juego usa el recurso de la selección múltiple, es decir, decisiones y respuestas que pueden afectar al final del juego. Sin embargo, todos estos finales presentan cierto nivel de ambigüedad, el hecho de terminar la travesía y que en la pantalla de título, en vez de aparecer el botón de nueva partida, aparece la frase de continuar la línea de tiempo. Esto da pie para lanzar la teoría de que Alex nunca fue capaz de cerrar esta brecha espectral y salir de la misma. En su lugar, terminó siendo condenada a una especie de ciclo sin fin, en donde ella y sus amigos tienen que repetir la misma historia una y otra vez. Aunque esta teoría puede ser contrastada con el final secreto, en donde simplemente no van a la isla y este ciclo se evita completamente, de igual manera, los finales tienden a ser ambiguos. Algunos llaman Oxenfree como el fuego invencible, porque nunca llegas a una conclusión completa. Seguramente esa fue la intención del desarrollador. ¿Qué opinan ustedes? Someday You Will Return nos envuelve en la historia de Daniel, un padre que afanadamente busca por su hija Estela, quien se perdió en un oscuro bosque conocido como Moravia. Poco se sabe de este personaje que manejamos en esta entrega. Como es de esperarse, el juego nos va enseñando la historia de Daniel, y uno puede llegar a pensar que realmente no estamos jugando con un hombre del todo bueno. Comenté que Daniel está en busca de su hija porque se perdió en un bosque, pero el juego luego nos hace saber que ella no está perdida porque sí. Daniel en el pasado fue un padre común y corriente que convivía con su esposa y su hija. Se podría decir que una familia feliz y convencional. Sin embargo, Daniel tenía una segunda vida, en donde hacía labores alquímicas con la finalidad de obtener la tan misteriosa piedra filosofal, conocida por ser un compuesto químico capaz de convertir cualquier cosa en oro y otorgar la inmortalidad a su portador. Todos sabemos que esta piedra es imposible de conseguir, pero Daniel estaba cegado por conseguir esta piedra. Tal afán fue de una gravedad incontrolable que terminó acudiendo a las fuerzas oscuras, decidiendo hacer un pacto con la bestia, que todos sabemos a quién está haciendo alusión aquel nombre. Dicha entidad le pidió que sacrificara a su hija y a su esposa para que así pudiese portar la piedra y obtener lo que tanto ansiaba. Daniel, ni corto ni perezoso, llevó de camino a realizar tal acto, pero terminó arrepintiéndose y en un afán por cortar dicho ritual, viajó muy lejos de su localidad junto con su familia, para dejar atrás ese bosque y no volver jamás. Poco pensó que esta oscura entidad no es tan simple como un humano. Su poder es tal, que llegó a hacer que su amada hija terminase perdida en el mismo bosque donde empezó todo, obligando a Daniel a empezar su travesía entre un mar de recuerdos oscuros que dan a entender la cara oculta de Daniel, siendo un hombre que llegó a hacerle daño a muchas personas solo para saciar sus propios deseos, pagando tales actos con su propia hija. Es un juego que te pone en la perspectiva de un personaje que no es tan vulnerable y que tampoco es tan bueno. De hecho, toda la historia se mueve en torno a su culpa y desesperación, sumando el hecho de que el juego toma en cuenta las decisiones del protagonista para dar un final, es algo que sin duda le da un toque único a este título. Una vez más, culminando otro capítulo de esta sensacional y misteriosa travesía en el mundo terrorífico de los videojuegos. Recuerden que la caja de comentarios estará siempre abierta para cualquier sugerencia. Con ustedes, Yisan Lee, un Random de Internet. ¡Suscríbete al canal!